El vínculo cercano de una abuela y su nieto, estrecho como pocos y largo como un viaje completo en colectivo. Esta es la historia de Raquel y Panchi y sus planes para conocer toda la ciudad. Con la abuela y en bondi a todos lados. Ahora. Y hoy por fin vamos a conocer a Panchi y a Raquel, nieto y abuela. Pocas relaciones tan entrañables, ¿no? Pero vas a ver, en este caso, con una complicidad que realmente llena el corazón. A ver, Raquel le leía a la vieja línea, la T, la guía T a Panchi, cuando era chiquitito, cuando no había GPS y había una guía donde leer las calles para saber dónde ir. Bueno, la guía T se la leía a Panchi y ahora juntos recorren la ciudad en bondi. ¿Y cuál es el plan que tienen abuelo y nieta? Abuela y nieto. Conocer todos los barrios porteños. Hola, mi nombre es Panchi. Tengo nueve años. Me encanta mucho el transporte público. Hola, mi nombre es Raquel. Yo soy la abuela de Panchi y juntos hacemos Paseando en Bondi. Cuando yo era muy chico, mi abuela me leía para que llegue la guía T y bueno, cuando me quedaba dormía a su casa. Y bueno, así se fue formando hasta desde los tres años más o menos, hasta que bueno, que ahora, como decía, tengo nueve, casi diez. Y bueno, hace más o menos un año y medio empezamos a hacer esto, hacer paseos en transporte público. Los hacemos todos con una sube. Ahora la idea de Panchi es hacer barrio por barrio y vamos describiendo el barrio, lo que nos gusta, lo que nos divierte. ¿Algún lado que te haya llevado Panchi y que hayas dicho, ah, mirá, no conocía? La mayoría de los lugares no conocía. De hecho, a mí me preguntás en qué vas de acá ya y yo le pregunto a él, porque él sí lo sabe. ¿Algún viaje que tengas previsto, que quieras hacer? Bueno, tenemos uno de ir a San Pedro, que nos gustaría hacer. ¿En qué? En tren nos vimos y que hay uno hasta Córdoba, pero que para en San Pedro. ¿Algún transporte público que prefieras, Panchi? ¿Tren colectivo, subte? En los colectivos me gustan. ¿Cómo nació esta complicidad? Bueno, yo soy su peona, digamos, ¿no? Y su abuela y eso. Pero lo que hacemos es muy hermoso, porque además pensá que lo hacemos con una tarjeta SUV y amor nada más.